Y para la presentación oficial de lo que van a ser la edición 55ª del concurso nacional de Tarantas Ciudad de Linares. Y hoy les doy especialmente las gracias, porque ustedes, los medios de comunicación, son determinantes, son importantísimos para la difusión de este certamen, que cada día está más consolidado y es más prestigioso en el tiempo, y que en cierta medida depende de vosotros, de la ayuda que nos prestáis los medios de comunicación locales, regionales y nacionales, para que este concurso sea, como decía antes, uno de los más prestigiosos de toda la geografía nacional. Dicho esto, de todos nosotros va a depender que esta edición sea refulgente, porque tanto la calidad de los artistas que se han presentado a este concurso, en un número de 26, como todos los preparativos que se vienen haciendo últimamente, tanto desde la Comisión de Cultura, aproximadamente desde el mes de abril, como desde el área de Cultura y también, como no, desde las peñas flamencas de Linares, cinco en su totalidad, que luego después les contaré, han apostado por que este proyecto, este barco, llegue a buen puerto y esta edición, si cabe, mucho mejor dotada y mejor preparada de cosas ya consolidadas y otras que representan una novedad importante. Una de las primeras novedades que presenta es que el concurso vuelve a recuperar el pregón, el pregón de nuestras tarantas y otra, como ustedes podrán ver, este año será a cargo de la embajadora del flamenco linarense, una de las artistas flamenco mejor consagradas de la geografía nacional, maestra de maestros y una figura indiscutible a nivel universal, como es Carmen Linares, ¿verdad? Y otra, como pueden ustedes observar, es el cartel de esta edición, la 55ª, como les decía, la 55ª edición, que hemos renovado un poco la filosofía. Por esto quiero dar las gracias a una familia y a un profesional, a una familia que es la familia de Paco Baños, porque nos ha concedido la autorización de utilizar algunos elementos de murales del artista, de Paco Baños, del muralista, que, como todos ustedes pueden comprobar, han recibido un tratamiento original, de diversas envergaduras, para ilustrar de forma, pensamos, muy relevante este cartel. Y luego, como no puede ser de otra manera, el autor. El autor es Víctor Manuel Salas Mendoza, que nos lo ha cedido gentilmente, ha trabajado en él. Y creo que el cartel plasma perfectamente lo que es la personalidad de la actividad, del concurso, donde se produce y lo que tiende a ensalzar, que son nuestras tarantas, aquí representada en la figura de esos mineros que están trabajando y haciéndolo de forma dura, importante, y que a través de ese trabajo y de ese esfuerzo salían las letras más bonitas, que son lo que, si en algo se caracteriza nuestra taranta, es por la personalidad de sus letras y la fuerza, el arraigo que a ellas les ofrece nuestros cantes mineros. Como les decía antes, hay un total, la fecha de inscripción terminó el día 5 de julio y a la totalidad hay 26 inscripciones procedentes de toda la geografía andaluza, extremeña y de Madrid. En primer lugar, la fase selectiva será en la estación de Madrid, en el centro de interpretación de la minería, a partir de las ocho de la tarde y será durante los días, dos, tres, viernes, sábado y nueve y diez, viernes, sábado también, de agosto. En esta fase selectiva, el jurado lo conformarán personas de conocido prestigio, vinculadas sobre todo a nuestras peñas flamencas, a las que voy a hacer una mención muy especial, como son las de Carmen Linares, el Cabrerillo, Luquitas de Marchena, Peña la Taranta y la Peña Plomo y Plata, todas ellas involucradas de forma significativa en contribuir a mejorar año tras año este evento cultural de gran magnitud y un gran referente nacional, como les decía ahora, en el ámbito del flamenco. Luego, señalar que esto será, como les decía antes, el día dos y tres y nueve y diez de agosto. Y luego ya pasaríamos a la tercia importante en el que se van a desarrollar este concurso, que son, como decíamos antes, el pregón. El pregón será el día veintidós de agosto en el Teatro Cervantes, a cargo de una de nuestras artistas más internacionales y un referente, una auténtica maestra del flamenco, como es Carmen Linares. Aprovecharemos también este acontecimiento, este evento, para que sobre las tablas del Teatro Cervantes se le haga, se le rinda homenaje a la figura de otro cantador muy importante que ha muerto este año, creo que en el mes de marzo-abril, como es, Graviel Moreno, cuyos tangos de la Carlotina de Especial Singularidad. Creemos que los traerá Carmen Linares a las tablas del Teatro Cervantes, porque no en vano Graviel fue profesor en los primeros años de juventud de Carmen Linares y le recuerda con mucho cariño. Dependerá de ella ensalzar esta figura y rendir homenaje a este cantador flamenco de Linares, que ha trabajado en los mejores escenarios del mundo y que ha llevado el arte y el flamenco en toda y cada una de sus modalidades y sus palos a los máximos exponentes de calidad. Bueno, el presentador de estos eventos será Juan José García Solana, conocido por todos ustedes, un compañero nuestro, querido y admirado por todos y, además, una persona que conoce perfectamente de lo que habla, gran conocedor del flamenco y al que le deseamos muchísima suerte y que, sin duda, nos va a ir introduciendo paulatinamente en este ambiente mágico de fuerza, de poder, de arraigo, de naturalidad y de sensaciones importantes como son el flamenco. Conocer el flamenco es amarlo y cuando se le ama y se le conoce, pues se sabe contar con mucha más naturalidad y mucha más contundencia, que es lo que emana del corazón y la garganta de los cantaores para poder trasladarlo a esta audiencia que, como hemos dicho, será en el Teatro Cervantes y con la que, sin duda, vamos a disfrutar todos. Y luego ya entramos en la fase final. La fase final será el 23 de agosto, también en el Teatro Cervantes. A las 8 de la tarde empezará y los precios de la butaca están en 10 euros el patio y 8 euros el anfiteatro. Y, bueno, y tendremos también un artista invitado. Se trata de Alfredo Tejada, otro gran joven, joven, pero no por eso menos inexperto, de una gran consolidación. Es un artista importante que está obteniendo últimamente reconocimientos y valores y toda su discografía está yendo al alza. Es un valor de presente y de futuro dentro del flamenco nacional y mundial y contaremos con él para este acto, que es el final de Cantes Libres. ¿Verdad? Y luego, en la final de Tarantas, que será el sábado 24 de agosto, como decíamos antes también, a partir de las 8 de la tarde, a los mismos precios que la final de Cantes Libres, la artista invitada es Maite Martín. Esto es un lujazo impresionante. Solo hay que indagar un poco en su trayectoria, tanto personal como profesional. Ha sido reconocida recientemente, concretamente en el último año, como creo que fue en el último año, como premio cultural de la Comunidad de Madrid, pero no solo este, es el más reciente. Está reconocida en el ámbito no solo es cantadora de flamenco, también lo hace de bolero y, además, cantautora. Y es de una calidad tan extraordinaria y una personalidad tan arrolladora que, sin duda, trasladará a los espectadores que estemos ayer todo el poder de esa voz y de esa profesionalidad ya de algunos años, algunos años más. Y nos va a introducir en un mundo de sensaciones y de sentimientos maravilloso. Bueno, pues, como le decía, será también en el Teatro Cervantes y para estas dos fases, la fase de Cantes Libres y la de Taranta, contaremos con un jurado que, como ya las propias bases determinaban, fue un jurado de contrastada personalidad y profesionalidad, así como de gran categoría a la hora de tomar decisiones. No en vano, este concurso se va consolidando también como uno de los más prestigiosos de España. Luego, para seguir fomentando esto, tenemos que contar con jurados competentes, documentados y de avalado prestigio. Concretamente, uno de ellos, aparte de la presidenta y secretaria, que, como es normal, tienen que formar parte de este jurado, pues uno de ellos es Rafael Chávez Arco, que es coautor de los cantes mineros a través de los registros de pizarra y cilindros, edición de formato de libro y DVD. La publicación abarca un estudio completo de casi todas las grabaciones conocidas en discos de pizarra, un centro riguroso y una catalogación que permite profundizar en la diversidad de cantes conocidos. Asimismo, ha contado con testimonios orales de cada uno de los territorios recogidos en la provincia de Jaén. Se ha centrado sobre todo en la Carolina y en Linares. O sea, su currículum es importante, ¿verdad? Luego también contamos con Francisco Cabrero Palomares, que ha escrito, entre otras cosas, y se ha documentado y ha presentado un trabajo denominado Granada en clave de flamenco. Y luego también Antonio Gallegos Montero. Pertenece a la peña La Platería de Granada, que todos ustedes conocen, que saben que es la peña flamenca más antigua de España. Se inauguró en 1949, por lo que este año está celebrando su 70 aniversario. Antonio Gallegos ha sido el presidente de esta peña y ha conseguido reflotarla, dotarla de mayores y mejores recursos y, de esta forma, ha reconvertido y ha actualizado a la peña flamenca más antigua del mundo. Lo más importante, los premios. Este año, por deseo expreso y el consenso establecido, tanto en la Comisión de Cultura como en el trabajo que han desarrollado nuestras peñas flamencas, en trabajo constante con nosotros, se decidió que el primer premio, el primer premio de Taranta, esté dotado con 10.000 euros y cabria de plata, por lo que esto ha propiciado que la calidad artística de los cantaores y cantaoras que van a venir a esta edición, sin duda, va a tener un ascesis de grandeza y de profesionalidad, porque el premio es importante. Luego habrá cinco ascesis dotados con 300 euros cada uno, ¿verdad? Luego, el premio de Cante de Libre Elección está dotado con 5.000 euros y un minero y cinco ascesis dotados con 300 euros cada uno. Y luego no podíamos olvidar el premio para jóvenes cantaores, Fernando Medina, que tanta satisfacción nos produce dar, porque va dirigido a jóvenes menores de 25 años que no hayan conseguido subir o ser preseleccionados para la fase de las finales. Y que lo que contribuye este premio hay afianzando a jóvenes en el ánimo del estudio, de la investigación y del profundizar en este bien inmaterial como es el flamenco y animarles a que sigan haciéndolo desde tan tempranas edades. Por mi parte, nada más, todos y cada uno de los apartados que van a configurar esta edición se han hecho, como decía, pues atendiendo a la gran calidad del concurso, a la consolidación en el tiempo y hacerlo de una forma no solo digna, sino también ir mejorando en lo posible todas y cada una de las ediciones. Y para favorecer que esta ciudad que cuenta con un palo tan importante no pierda nunca el brillo, el arraigo, la fuerza, el tesón y la fortaleza que nuestras tarantas arrojan al mundo inmaterial del flamenco. Ellas en definitiva lo merecen y este ayuntamiento está entregado a esta labor.